Luisito el pillo, la que me p*** ayer, ch*** morra, estabas hasta el p***, pero m***, está bien loca. Chicos, estoy, estoy impactado de lo que ahorita en las redes sociales está haciendo boom, así, grandísimo. Mi novia me acaba de platicar todo lo que está pasando sobre Luisito, Comunica y Chule. Salieron, supuestamente yo vi un hilo, que salieron, que se encontraron en un bar o algo así, que ella no se acuerde, que despertó como a las 2 am, y que para eso, Luisito ya la tenía bloqueada, entonces ella estuvo poniendo así como que tuvieran cuidado, y que no sé qué, pues nadie le creyó. O sea, que Luisito probablemente la drogó, o la emborrachó, o le dio alguna sustancia así, que le hiciera olvidar todo eso. Entonces, Luisito, aprovechándose de su fama, y de que todos confían en él y todo eso, trató de hacerlo ver como una broma. Entonces, ahora se ve esto de Lisbeth, si quieren ahorita se los anexo aquí adelante para que vean lo que pasó. De que Lisbeth checó el WhatsApp del grupo donde está Ryan, está Riggs, están, no sé quiénes más están. Supuestamente todos los caballeros. En el modo que se quede sin c***, dice Riggs. Juca, perdón, estaba por c***, mamados. Me anda diciendo una vieja así c***, jaja, mañana a qué hora quieren jalar. No, pues es de ejercicio. Gente mala, te la vas c***, hazlo por el equipo. Pensaba ofrecer nuestras redes, pero puedo ofrecer algo más. Ofrécele el rayo del placer. Luisito El Pillo, la que c*** aquí ayer. C*** morra, estabas hasta c***, pero m***, está bien loca. Twitter sin condón es mejor, y vaya que lo es. Y Riggs dice, pero si f*** por atrás la cifra se dispara .04 más de 1%. Luisito El Pillo, la que c*** aquí ayer. C*** morra, estabas hasta c***, pero m***, está bien loca. Twitter sin condón. Y debe ser real, esto debe ser real. Porque borraron el video muy rápido. Chul está llorando. Y un punto muy importante que yo quiero dejar aquí súper en claro. Es que Luisito Comunica no ha tuiteado nada, ni ha subido una historia sobre esto. Si esto fuera 100% mentira, Luisito ya hubiera dicho algo así como que, chicos, eso que salió ahí es falso. El grupo de WhatsApp se lo inventaron los de Badabun, o alguna cosa así. Y no ha dicho nada. Ni Lisbeth, ni DeBrien. Estuvimos viendo el Twitter, el Instagram de todos. De Chule, de Luisito, de Lisbeth, de DeBrien. Y nadie tiene absolutamente nada. Entonces, chicos, the tea is hot. El chisme está durísimo. Y al parecer, Luisito sí engañó a Chule. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Se te hace gacho? Digo que sí, digo que sí. ¿Se te hace gacho? Sí, también durísimo. ¿Crees que sí quisiera mucho Chule a Luisito? Sí, pues para que estuviera historias llorando. Oh, Dios mío. Pero yo siento que es un poco normal, entre comillas, por el hecho de que como es muy famoso y tiene alcance de muchas mujeres, se le ha de hacer fácil. Se le ha de hacer fácil. Así como de Brian, que es muy... Aparte, su mejor amigo es de Brian Show. Ese tipo se acuesta con todo lo que se mueve. En fin. Aparte, supuestamente, en el chat hablan así cosas muy feas de las mujeres, como tipo objeto sexual, no sé. Como un grupo normal de hombres que son muy vagos o se meten con muchas mujeres. No, no de cualquier hombre. O sea, de gente que es así. Entonces, qué triste que haya pasado esto. Pero qué bueno está el chisme. Chicos, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Les dejo aquí mi Instagram y el de Bandi. Y bueno, venga, esperemos a ver si sabe pronto la verdad sobre todo esto. Estoy súper emocionado y súper nervioso. A ver qué pasa. Si pasa algo nuevo, voy a subir video sobre esto. No olviden darle me gusta. Yo voy a estar... Yo voy a tenerlos al tanto de esto. De verdad. Bye, chicos. MAURG1 tiembla. Tiembla MAURG1. Crack.